Desde hace casi una semana, integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, tienen tomada las instalaciones de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, debido a la agresión que tuvo una de sus integrantes por parte de una catedrática de la facultad. En conferencia de prensa, el secretario general del Estehuapjo, José Antonio Rivera Ramos, detalló que seguirán con esta toma hasta tener una respuesta o en su caso resarcir el daño provocado a su integrante. Por eso digo que son dos temas diferentes, la relación institucional con la escuela de enfermería, una vez que se defina quién es el que es legalmente reconocido como director o directora, nosotros vamos a entablar una mesa de diálogo para inmediatamente regresar a los trabajadores a que laboren en la escuela de enfermería. El otro tema de la agresión creo que es punto y aparte, la señora ya no tiene ningún cargo en la escuela, no tiene ninguna responsabilidad, pero sí todo mundo sabe que es la que maneja la escuela de enfermería. Mientras tanto, aproximadamente 500 alumnas y alumnos de enfermería se ven afectados ante esta situación y toman clases a las afueras de la rectoría del Aguapjo. Los alumnos, desgraciadamente es lo que nosotros no queremos. Antes de que nosotros tomáramos las instalaciones, la tenía tomado el otro grupo y después el otro, entonces realmente no ha habido una actividad normal dentro de la escuela de enfermería. ¿Cuántos días o cuántos meses que no hay actividad? Tiene más de un mes que no hay actividades normales en la escuela de enfermería y no es imputable a nosotros, nosotros solamente tenemos tomadas las instalaciones desde hace una semana.